Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman717 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy gente estamos en el segundo juego gratis del mes de marzo para la Xbox 360 Quantum Conudium, Conudium o como chingado se llame gente Ni puta idea gente que trata este juego, ni siquiera había sabido de su existencia mundial hasta que lo regaló Microsoft Pero bueno vamos a empezar partida, ok, niveles, ayuda, descarga de contenido, nueva partida gente Cargando dimensión, este está costando agarrar objetos en un live Ok Así es como estas cosas usualmente empiezan, ¿sí? Una abuela tomó descarga en su brillante, prolífico y increíble hermano Ella de alguna manera se ha hecho en su cabeza que podría ser soledad, o al menos eso es lo que le decían Y así en una tarde perfectamente buena, productiva frío de la abuela La abuela tomó su hijo de la Academia de Elwood para los niños y dejó el niño agravado en mi hermano El hermano, por supuesto Ahora tú, quiero decir, el niño, había visitado Quadrangle Manor en algunas ocasiones Cada momento fue completo con una gran entrada de la abuela Que era en realidad un profesor y inventor Con un interés profundo y sorprendente Con cada visita, las inventaciones que he exhibió became más cortas y cortas El niño agravado fue pronto la identidad del profesor Pero esto, lo más captivante de visitas, empezó un poco diferente Ok gente, somos un niño abandonado por nuestra familia, gente que nadie nos quiere, bueno tal vez seremos el niño o seremos el señor Ok, mira el dedo ¿Qué? Parece como si fuera Oh, ¿Estás aquí? Tengo la más increíble invención para mostrarles esto ¿Qué the fuck is going on? Infortunadamente, estoy un poco... Indisposado por el momento If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can Ok gente, I think we have to get this Ok I have a book and I'm not afraid of using it I believe I told you to bring your luggage with you Apparently, children of this generation aren't the best of the snake Would you kindly use your luggage to reach the box What about the door? It's easy I think I need to bring some things, let's see I think I need to go to my box I think I'm going to use it, people What do you play with this little game? And I like it because it seems like it's a game of the phone Oh, good, that should be a safety release for the door there somewhere Ok So where on earth did I put that away? A bit of a bit I'm going to go right here Oh, no, 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 no! What the fuck is going on there? I'm afraid Wait, what just happened? I'm not entirely sure where I am right now The security uplink on my watch still seems to work So I can see you and... Hello, you can hear me, right? Jump around a bit if you can Ah, it seems as if I can still tap into the intercom system Well, I most certainly can't do better than this Testing, 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 testing There, ha, much better Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? No matter Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room We're still on backup power My head is killing me It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma A bump on the head Do me and yourself a favor And head to the front hall There's a way to restart the power grid Ok, people Ok, people A ver The last time I remember I was in the new technology sector And then... I don't know I do think the failsafe was accidentally Unfortunately The front door will remain in lockdown Until you can restore the power If you head over to my office over on the left You should be able to restart the manor's power grid Ok, here I go to the left People No is a game that is, like, super investigator So I'm not going to go on the opposite side I'm going to go on the other side Throw that switch there It should be the one Well, that wasn't as effective as I hoped You will have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown I will go down Ok, ok Ok, ok Wait, 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 wait Wait, 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 wait Take the glove in the box with you I wish you could see my facial expression right now As I am not Please Ok Take the glove in the box This is the, the glove in the box with you I wish you could see my facial expression right now As I am not, please I am not One piece of my latest invention that should come in handy Did it? You know, because it's a glove Haha If you can access the generator at the back of each wing We might be able to lift the lockdown on the rest of the house It seems as if the breaker did unlock the blue wing Well, I suppose you should start there first La sala azul, quella della puta sala azul Well, I imagine it's this, right? It's this one, right? It's this one, right? It's this one, right? It has electricity A few steps Ah, here it is Now one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts, existing between various dimensions I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through Okay, everything is discomposed in this damn game, people But, well Uh, a pistol of steel Oh, it's the of Mei Okay, interesting We have the jetpack We have the pistol of Mei The glove controls the power source that allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area Okay, but if you tell us how can you use them You won't have control over the ability to switch dimensions yet Just be patient This door is using one of my inventions The repetitive periodic articulating grume day Or a drinking bird Except that these are more advanced Nice Nice Okay, people Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension accessibility Nice, little cats And the distance it can be from a receptacle in order to function A change of perspective Okay, people I'm going to follow This is such an early experiment with dimensional shifting So I decided to have it triggered remotely with the drinking bird Instead of operating a door The bird will trigger a dimensional shift There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions Which in this case is Fluffy dimension In addition to Fluffy being embarrassingly adorable It's also rather useful Because everything is ten times lighter than normal Okay, okay I have Okay I put it there Okay I put it there It's stupid It's a PC 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 Okay Okay There's that lovely bird again Sometimes I call it Desmond ¿Ya te habías metido? ¡Oh, concha! Sí, 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 cállate. Sí, cállate, cállate, ya. Cállate, ya. Este juego está demasiado fácil, gente. Me imagino que hace una clasificación menor. ¿Receptor de la pared? ¿Cuál pared? ¡Nice, nice, nice! ¡Ya tenemos el poder, gente! ¡Open the fucking door! ¡A huevo, gente! Utilizando energía de la receptacle de IDS y baterías. Nice. ¡Ok! Esto es lo que te permite deslizar entre dimensiones cuando estás usando la pared de IDS. Este jueguito es Super Mega Old Text, daño, gente, juegos malabares. ¡Ah! ¡Eso es Dolly! Dynamic Object Linear Ligación Interface. Para ti, un dispositivo clonamiento. Me gusta mi casa, simplemente simple. Así que decidí agregar funcionalidad para ella para mantener todo consistente. Bueno, aquí está esta cosa. ¿Dónde están los tubitos mágicos? Aquí está el tubito. ¡A huevo! Lo levanto. Me lo llevo. Lo cargo. Y... Lo coloco. Estúpido que soy. Lo coloco. Quita este power. ¡A huevo, gente! Es que soy un fucker que act. Soy una máquina de destrucción anal para este jueguito. Que está Super Mega Old. Tan fácil. Aunque ya no está tan fácil. Punto de control. Ya conseguimos un punto de control, gente. Quiero pasar esa prueba para ver qué pedo. ¡A huevo! No tienes tanta ciencia, papu. Aquí pico el botón. A ver qué hace. ¡Madrid! ¿Cayó? A ver la pa' que chingadas. Ay, estúpido. Ok. No creo que así sea. A huevo, gente. A huevo. Sinfortunadamente, el rompimiento de esta clave es un malo necesario. No tomes eso como permiso de hacerlo en el otro lado. Ok. Ok, tenemos que romper el que está. Nice. Nice, nice, nice. ¿Qué es esto? What the fuck? Hmm. Ok, a ver. Y si lo quitamos. Sí, a ver Tú tienes que estar aquí Luego cambia aquí Porque no sé cómo putas llevo yo allá, Diva Bueno, ya, hasta aquí gente Hasta aquí este extraño Diferente y divertido juego No sé qué más mía las pase Pero está muy chido Está muy entretenido Para los que les gusta este tipo de juegos La verdad, a mí me gusta más acá Más acción, más historia Pero bueno, está muy divertido Yo les seguiré dando caña a un dato más Pero ya eso será fuera de cámara gente Espero el video les haya gustado Y si es así un buen like Me ayudaré mucho Que suscriban por si no lo están Y que por mi parte es todo Yo soy Oxmar717 Y esto es La Zona X Aquí En Quantum No sé qué mierdas gente Pero en el segundo juego gratis de Xbox 360 Nos vemos después Voy La Zona X Gracias.